Noticias MBS Estamos estableciendo comunicación con José María Siles, como decíamos, el director de A News o A News con sede en Bruselas, este grupo de comunicación y periodismo que dirige José María Siles y que bueno pues vivió una experiencia que decidió contar por razones periodísticas, porque esto tiene evidentemente interés periodístico especialmente para México, pero también para otros lugares en donde se puede observar desde fuera lo que ocurre en México en materia de comunicación, noticias, recursos públicos y todo lo demás. Siles decidió subir en su blog que el gobierno del Estado de México pues paga con dinero público las coberturas de televisión concesionadas de las actividades internacionales del gobernador Enrique Peña Nieto. Entonces bueno pues este colega periodista español con una amplia experiencia profesional, por cierto hay que decirlo, pues solicitaron sus servicios, ellos que dan servicios precisamente de comunicación y de periodismo, aceptaron el encargo para ofrecerle a Televisa la cobertura correspondiente a la cumbre del agua donde participaría Enrique Peña Nieto y bueno pues vaya sorpresa con la que se topó y de la que platicaremos esta mañana. Agradezco mucho que me tome la llamada telefónica José María Siles para platicar con él de esta situación que ha contado y que nosotros recuperamos el día de ayer en la charla con Genaro Villamil. José María, buenos días, bienvenido a este espacio mexicano. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, hemos tratado de dar el contexto para efectos de la charla contigo, pero bueno, cuéntanos qué pasó, para decirlo en una palabra. Bueno, es muy sencillo, nosotros hicimos una cobertura, la cobertura se envió a México para los noticieros Televisa, al mismo tiempo nosotros la pusimos en internet como solemos hacer habitualmente y posteriormente, bueno, pues hubo problemas con el cobro de la factura porque nos habían enviado quizás un poco sin prever demasiado durante siete días hacer el foro del agua en Estambul. Siete días es una cobertura excesiva, nosotros la consideramos así, pero Televisa, que era quien nos reclamaba los servicios en ese foro del agua, consideraba que la cobertura tenía que ser muy de primera línea porque tenían una visita de excepción que era el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Y entonces ustedes dijeron, bueno, ustedes solicitan una cobertura amplia, tú dices excesiva, amplia, digámoslo así, y la hicieron. Bueno, una cobertura amplia que además estaba muy mal pagada, Televisa paga muy mal, Televisa paga 650 dólares por nota, es decir, menos de la mitad del precio del mercado. Nosotros hicimos esa cobertura, primero porque yo conocía sus años de corresponsal aquí en Bruselas al actual director internacional, José Luis Arrevalo, y porque José Luis nos garantizaba siete días, dos notas diarias, que era mucho, pero que compensaba nuestra logística. Nos interesaba, era un nuevo cliente Televisa, nos interesaba la penetración en el mercado mexicano, nuestra presencia como agencia de corresponsales y en América Latina, y aunque no hubiéramos ganado dinero, bueno, era una forma, ya digo, de comenzar con ellos, y así lo hicimos. Pero, claro, luego esa cobertura, que nos supuso un coste logístico importante, Televisa evidentemente, bueno, lo vio desproporcionado y no lo asumió. En fin, hasta ahí, hasta ahí es lo que ocurrió. Hasta ahí es lo que ocurrió en términos de tu relación con la televisora en el convenio que se estableció, pero lo que viene después es lo más relevante, por supuesto, que tú lo describes con mucha claridad en este texto que se puede conocer a través de Internet en tu propio espacio, que titulaste La historia no me absolverá. Y ahí tú colocas una reflexión obligada. Ahí tú colocas lo que pasa con un periodista como tú y como tu equipo que hizo esta cobertura, cuando se enfrenta, pues obviamente, a los conflictos de interés, a una situación totalmente fuera de los códigos de ética más elementales que se puedan tener, en donde la televisora te dijo, no te pagaremos nosotros, sino el personaje que cubriste, o sea, el gobernador del Estado de México. Y ahí es en donde ustedes dijeron, hay que contar. Carmen, hay que matizar un poco. Primero, primero antecedentes. Yo soy un periodista que he trabajado 23 años como corresponsal de televisión española en Nueva York, en Washington, en Berlín, en Bruselas, en Rabat. Conozco las limitaciones a veces de la libertad de expresión, y lo digo muy claramente, las limitaciones que tenemos los periodistas de la libertad de expresión, nuestra propia autocensura. Otra cosa es que yo, en 23 años con televisión española, jamás se me haya podido reprochar una cobertura ni difamatoria ni manipuladora. Yo he tenido que cubrir muchas conferencias de ministros, he tenido que hacer información para la televisión española, que es una televisión oficial, acusada muchas veces de ir, de estar con el gobierno, acusada y además de estar con el gobierno de turno. Sin embargo, yo creo que he hecho una información siempre impecable, impecable, dentro de esos límites que hay que a veces, bueno, a uno se queda con la gana, con la lengua mordida por decir, esto tendría que tener yo la forma de contarlo. Ahora con internet uno lo puede contar en un blog. Con esos antecedentes, yo voy a Estambul, sabiendo que es una cobertura que a lo mejor es complicada, que a lo mejor es, no podemos ir todo lo allá que podríamos ir. Tampoco hay que contar muchas historias raras en un foro del agua, comprenderás Carmen, tampoco era eso. Pero fuimos con esa filosofía, sabiendo que, bueno, que trabajamos para Televisa, donde ya sabíamos que, bueno, es decir, que había quizás ciertas dificultades. Nuestros textos estaban controlados antes de hacer el montaje, pasaban el control de México, de la redacción, de la dirección, en fin, hasta ahí yo podría llegar, yo podía llegar. Lo que no puedes llegar es, lo que no puedes aceptar es, darte cuenta de que las únicas notas que salen al aire de las nueve que hicimos, las únicas dos notas que salen, las cuatro notas, perdón, que salen al aire, son las de los dos días que está Peña Nieto en Estambul. Eso en lo que corresponde al criterio editorial de la cobertura que ustedes hicieron, en lo que corresponde al otro tema, que para efectos del debate en México es muy importante.